Porque la verdad es que cuando vos empezás a revisar los 10 puntos del llamado Pacto de Mayo y después algunos anuncios que hizo el presidente Javier Milay, es muy difícil no estar de acuerdo. Claro, salvo que vos pertenezcas a una estructura tradicional de la política y de los negocios, alguna política tradicional del sindicalismo, que se entiende, lógicamente, que esto viene a romper con todos los negociados que históricamente se dieron hasta hace muy poquitos meses en la Argentina. Empecemos por lo que es el Pacto de Mayo. Inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Alguien puede estar en desacuerdo con esto? Porque si vos estás en desacuerdo, lo que estás planteando es, mirá que yo estoy de acuerdo con las usurpaciones, si me tomás un campo, tomás terreno público, no pasa nada. Es imposible no estar de acuerdo. La Argentina, por su constitución, es el respeto a la propiedad privada. Equilibrio fiscal innegociable. Lo haces en tu casa, lo haces en tu empresa, y vos no podés gastar más de lo que te ingresa, salvo que lo hagas con una economía sana donde te conviene tomar deuda, porque estás haciendo, por ejemplo, una obra de infraestructura que te va a durar 30 o 40 años, por ejemplo, un tendido de ferrocarril, eso más, y que entonces tiene su lógica para que no la pague una sola generación. Tomás deuda más plazo. Pero, ¿alguien puede estar en contra de gastar lo que entra? Ahora, imposible. De vuelta, esto en la parte más lógica, en la estructura política tradicional, donde no importaba si gastás más, total emitís y a otra cosa. Reducción de gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno, que tiene mucho que ver esto con lo que es el equilibrio fiscal. Reforma tributaria, que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueve el comercio. Insisto, ¿alguien puede estar en contra? Claro, para eso tenés que gastar lo que te entra. Porque una de las maneras de poder bajar impuestos es que vos bajes los gastos. Porque si no, lo que vimos hasta ahora, en todos los gobiernos de turno, gastan mucho más, primero se endeudan, después te suben los impuestos y después te emiten. Porque como ya poco a poco te vas quedando sin posibilidades, terminás emitiendo. Por eso, entre otras cosas, no quieren la dolarización. Rediscusión de la coparticipación federal. Bueno, esto es central. Esto lo marca nuestra Constitución del año 94, donde establecía 24 meses de plazo para fijar una nueva ley de coparticipación. Acá van a tener que trabajar los gobernadores. Y van a tener que ponerse de acuerdo. Y la Argentina, de una vez por todas, va a tener que establecer una nueva ley de coparticipación que no sean todos parches, como hasta ahora. Compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales. Argentina tiene, y sobre todo en minería, un potencial enorme de inversión. Hay provincias, caso Catamarca, caso Mendoza, caso Chubut, que no están de acuerdo y no explotan un recurso natural, que en condiciones de seguridad y lógicas significarían para cada una de esas provincias muchos puestos de trabajo y mucho dinero en exportaciones. Bueno, reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal. Esto también se ata a otra cosa que después anunció, que te lo voy a repasar ahora y lo voy a recordar. Fundamentalmente, que tiene que ver con los convenios, libre convenio por empresas. ¿Cómo haces? Vos tenés un taller con cinco personas. ¿Por qué vas a tener que tener el mismo convenio que tiene una automotriz del tamaño de Volkswagen, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasó? Y es imposible. La persona que tiene tres empleados no tiene la capacidad de negociación que puede tener un automotriz o que puede tener, de acuerdo a lo que te toque como sector. Entonces, hay que terminar con los convenios colectivos por sectores y tienen que ir por empresas, porque cada empresa tiene una realidad muy diferente. Y esto también tiene que ver con los mandatos sindicales que van a quedar o que deberían quedar limitados a un periodo más una reelección y terminaría con el 95% de los líderes sindicales que están hace 20, 30 o 40 años. Bajo la excusa de me vota la gente, cosa que no es cierto, te votan otros dirigentes que tenés acomodados dentro de tu propio sindicato. Y además, digo, está claro que esta situación laboral, tanto por parte de los gobiernos como de los sindicalistas, lo que menos generaron es beneficio de los trabajadores. Más del 40% de los trabajos son en negro, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de beneficio. Y esto es con estos sindicalistas que tenemos hace 40 años. Bueno, la reforma previsional, te diría que esto fue lo que creo que generó más ruido dentro de un sector político porque es, dijeron, ah, la vuelta a la CFJP. No, la vuelta a la CFJP, en definitiva, es el que quiere ir a un sector privado, ir al sector privado. El que no quiere, seguirá al sector público. Pero acá va a venir, me parece que la reforma previsional hay que verla de otra manera. ¿Se va a subir la vez jubilatoria? Es muy probable. Es muy probable porque vos tenés que hacer un sistema que está completamente desfinanciado, hacerlo lo más equilibrado posible. Con lo cual, deberías terminar con los distintos regímenes de privilegio o especiales. Saquemos privilegios, regímenes especiales, que también tienen aportes especiales en muchos casos, pero hay muchos regímenes que se jubilan antes, con menos aportes. ¿Han aportado más? Sí. La Argentina tiene que ir a un sistema general similar entre todos los sectores. Misma cantidad de años, misma cantidad de aportes, se cobra la misma jubilación. Y el otro punto, por supuesto, es la edad jubilatoria, que seguro se va a plantear ampliarla. Y que también tiene su lógica. Pues si tu expectativa de vida es mayor, ¿por qué no vas a seguir? En definitiva, seguís trabajando. Pero fundamentalmente, pues está estallado el sistema, y sobre todo en los últimos años, donde más de 4 millones de personas se jubilaron sin tener los aportes. Porque podés decir, bueno, pero lograron jubilarse, sí. ¿A costa de qué? A costa de financiar mucho más un sistema que ya estaba desfinanciado. Y eso lo tenés que modificar. No hay duda que hay que modificarlo. Reforma política estructural, acá es donde te diría, va a haber, si querés, mayor resistencia. Porque esto termina con la política, con el sistema político como se lo conoce hasta ahora. Termina con la estructura política, como se la conoce hasta ahora, donde generó la Argentina que generó. Acá, si querés, es la que va a tener mayor resistencia. También es la más intangible para poder hacer. Y la apertura al comercio internacional, me parece que, no sé si alguien puede estar en contra, que la Argentina se ponga en el comercio internacional con las principales potencias comerciales del mundo, en lugar de mirar las dictaduras principales como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Anquiangola. Entre otras cosas que anunció que me parece que es interesante, bueno, lo de las jubilaciones de privilegio ya te lo contamos, sindicatos con libre elecciones, central, convenios colectivos libres, lo que te decía recién, personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse a un cargo. ¿Por qué segunda instancia? Porque en primera te dicen, no tengo sentencia libre. En segunda te pueden decir lo mismo, pero ya son dos sentencias. Es lo mismo que en Brasil, en este caso. La ficha limpia, entre comillas, de Brasil. Todo exfuncionario con condena firme perderá todos los beneficios. Digo, ¿alguien puede estar en contra de todo esto? Reducir asesores de diputados y senadores con topes específicos. Se descontará la jornada de sueldo de los empleados del Estado con motivo de paro. Esto se puede hacer hoy, el problema es que cada vez que lo hacen, la justicia termina fallando a favor de quienes hacen paro. Porque en realidad vos tenés derecho a huelga, lo que no implica que no te descuente en el día. El derecho a huelga lo tenés y podés hacer la huelga que quieras. Pero el empleador, como no trabajaste, te lo puede descontar. No te puede echar, porque es tu derecho a huelga, pero te puede descontar el día. Eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Ustedes recuerdan, ¿no? Antes no existía la financiación a los partidos políticos. Se puso este sistema de financiación donde el Estado, de acuerdo a la cantidad de votos, te da una enorme cantidad de dinero. Porque lo que se dijo fue, si no ponemos esto, solamente llegan a la política los ricos. La verdad es que no hay mucha diferencia con lo que se ve hoy, más allá del dinero que sale de nuestros impuestos, a bancar muchas veces sellos de goma que después se venden carísimos en las elecciones. Y después, finalmente, el proyecto para penalizar con cárcel, si es necesario, a todos aquellos que impriman dinero, esto es, presidente del Banco Central, ministro de Economía, presidente de la Nación, directorio del Banco Central, que impriman sin ningún respaldo. Bueno, esto es muy sintéticamente parte de los anuncios los más importantes que hizo el presidente Javier Miller del viernes. Yo lo que digo, ¿quién puede estar en contra? En serio, ¿quién puede estar en desacuerdo con todo esto que yo le conté? Nadie. Entonces, prestemos mucha atención a cómo siguen las negociaciones, porque esto debería ser toda la clase política, si realmente quieren una mejora en la Argentina y quieren un país que progrese y que le dé posibilidades a nuestros hijos en lugar de irse al exterior, que se queden a trabajar y a estudiar, la verdad es que no debería haber ningún problema. Ninguna de estas medidas debería tener alguna clase de oposición, porque son, de nuevo, hasta de sentido común. Las haces en tu casa, las haces en tu empresa, si tenés una empresa. Nada de esto es insólito, nada de esto es imposible. Claro, tenés que dejar de robar, tenés que dejar de vivir de la política y ponerte a vivir para la Argentina.